Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, después de esta gran final que se vivió en la Liga MX, también gran final, la Champions la verdad no fue gran final, pero fue, ganó el Real Madrid, y bueno, hay un, también un día histórico para el automovilismo mexicano, porque Sergio Checo Pérez se consagró ganador del Gran Premio de Mónaco, pero bueno, para platicar de esto y muchos otros temas de actualidad en el deporte, estamos el día de hoy con Gisus Martínez, el día de hoy y siempre. Hoy y siempre mi querido Octavo, ¿cómo estás? Muy bien Gisus, afortunadamente, y bueno, ya listo para platicar de todo lo que sucedió, ¿te parece si comenzamos con la Liga MX? Con la final entre Atlas, el flamante bicampeón del fútbol mexicano, y los Tuzos del Pachupo. ¿Quién lo diría mi Tavo? Después de 70 años, este, bien valió la pena la espera, porque un bicampeonato no se le da a cualquiera, y el equipo de los rojinegros lo logró, de forma merecida me parece, más merecida esta corona que la previa, pero no vamos a entrar en polémica, la realidad es que el equipo de los rojinegros dominó bien, me parece sobre todo este segundo partido, en el de ida creo yo que ya lo platicábamos que no fue la mejor versión, tuvieron suerte ahí, digo también la buena actuación del guardameta Camilo Vargas, pero en este segundo encuentro tuvieron que remar un poquito contra la corriente cuando los Tuzos encontraron el gol, consiguen empatar con un penal que creo es más que claro, y después aguantar, porque cayó el segundo tanto de Pachuca con Nico Ibañez, y pues bueno, ya ahí tuvieron que lidiar con la ofensiva de los Tuzos, me parece que lo hacen de muy buena manera, y eso es lo que vale este título, el saber dominar sobre todo los últimos 90 minutos de esta serie. Sí, los neutralizaron bastante bien al Pachuca, que por ahí tenía bastantes armas ofensivas, ya lo había demostrado contra el América, quien venció en semifinales, y que bueno, contra el Atlas creo que salvo algunos momentos donde cae el primer gol de Romario Ibarra, que por ahí fue prácticamente el arranque del partido, minutos 7 parecía que ahí los Tuzos iban a tener más oportunidad de hacer algo, y después el gol de Nico Ibañez en el ya pegadito al final del primer tiempo, y después de una polémica ahí con el penal, que el Bar decide no marcar a Pachuca por el tema de que había una posición adelantada, y muy extraña esta situación. Es lo más extraño de la jugada, o sea, bien pudo haber o no definido si el pisotón ahí, porque hay un contacto, era penal o no, pero el argumentar que era un fuera de lugar porque Romario Ibarra choca con Anderson Santamaría, me parece que no va, porque realmente en ningún momento hay la intención de que el balón vaya hacia él, y por eso no se justifica que lo marcara como tal. Si era falta de Romario Ibarra Sobrandes con Santamaría, o si el contacto no era penal, ok, podemos discutirlo, pero me parece que con la que se zafó de la situación, no fue lo más claro para Fernando Hernández. Y que por ahí queda ese, pues esa, como decías, esas polémicas que luego ya de repente se habla, pero bueno, está más que claro que Pachuca tuvo muchos más minutos para poder hacer algo, o sea, independientemente de esa jugada, si era penal o no, digo, después el gol que viene de Furch, que se ha convertido en el hombre de los goles de la suerte para el Atlas, aunque no fue su mejor serie, esta creo, no fue su mejor liguilla, incluso prácticamente no tuvo la presencia que tuvo en la liguilla pasada, por ejemplo, en esta creo que fue mucho más determinante lo que hizo Julián Quiñones, Aldo Rocha. A lo que hace el propio Aldo Rocha como capitán del equipo, que además mencionarlo, es el único jugador bicampeón con dos equipos. Los dos equipos. Con dos equipos en la era de los torneos cortos, fue bicampeón con León en la temporada y apertura 2013 y clausura 2014, y ahora con el Atlas en estos dos torneos. Y además un dato bien curioso que mostraban en redes sociales también, cuando el León es bicampeón, un canterano del Atlas es quien levanta la copa, Rafa Márquez, en las dos ocasiones, y cuando ahora el Atlas es bicampeón, es un canterano de León el que levanta la copa en las dos ocasiones. Sí, es bastante interesante. Y también otro dato que se menciona es que a diferencia de Pumas y León, que son los otros dos bicampeones en torneos cortos, este es el equipo que mejor, digamos en mejor posición, levanta la segunda copa, porque Pumas entra por ahí en el noveno lugar en su momento, en el segundo torneo del bicampeonato, y León también entra de octavo en la última jornada, se combinan todos los resultados y se meten, y entró de último y eliminó al líder que fue Cruz Azul, y me parece que hizo una muy buena serie de liguilla, que es lo que al final vale para un título, pero ambos equipos entraron, pues ahora sí que arañando los puestos finales, y acá no, acá Atlas entró como tercer lugar general, dando un muy buen torneo, demostrando que la campeonitis a ellos no les afectó. Sí, no les afectó en lo absoluto, ahora que recuerdas ese torneo de León, necesitaba que se dieran cuatro resultados, los cuatro se dieron exactamente como el León los necesitaba, entra de milagro, elimina a Cruz Azul en ese partido de cuartos de final, que de hecho tembló ese día en la Ciudad de México, y fue mucha lluvia, fue un partido de mucha lluvia, y después elimina Toluca en semifinales, con un gol del Gullit Peña allá en la Bombonera, y se corona con ese Pachuca que estaba el Chucky Lozano muy joven, había varios de los jugadores que después brillaron, estaban muy jóvenes, y el León que prácticamente yo creo que es uno de los mejores equipos que jugaron en el fútbol mexicano en los últimos años. Tenía, tenía una, bueno, William Yarbrough que estaba en su mejor momento, si es que algún momento tuvo, si es que tuvo algún buen momento fue ese, obviamente Rafa Márquez y Nacho González, haciendo ahí la dupla defensiva, Aldo Rocha, Luis Montes, Ariz Hernández, Ariz Hernández, Estadado Mauro Boseli, Elías Hernández, Elbuli Peña, tenían un equipo altamente competitivo, y que definitivamente mereció el bicampeonato, pero sí recordar que en aquel torneo, le dan prioridad a la Libertadores, quedan eliminados, y aún así les alcanza para ponerse las pilas en las últimas jornadas, y meterse a la liguilla, y pues es algo que es muy recordado, decir, bueno, al final no les alcanzó en la Copa de Conmebol, pero pudieron meterse y competir hasta el final. Sí, y que de verdad, yo creo que tanto Pumas como León, fueron dos equipos que brillaron mucho en ese bicampeonato, y como bien dices, el Atlas es el que llega mejor, y bueno, finalmente se corona campeón, ahí los rojinegros, felicidades a su oficina. Y aparte comentar, que levantan dos trofeos en esta serie, es la primera vez que pasa, porque digo, ya había habido bicampeones, pero este formato de la Copa de Campeón de Campeones tiene poco que se instauró, y desde entonces no había pasado que un mismo equipo repitiera el título en una misma temporada, entonces ya tiene el trofeo de Campeón de Campeones, es de ellos, sus dos medallas, pero el partido que se acostumbra a jugar en Estados Unidos, de estos dos equipos, campeones de apertura y de clausura, igualmente se va a jugar entre Atlas y Cruz Azul, que fue el último campeón de campeones, entonces para justificar el partido, no se va a jugar realmente ninguna Copa, simplemente el... ¿Qué antes era como el tema de carrilla, que iba a pasar el día que Atlas y Cruz Azul jugaran? Mira. Y ahora mira, finalmente van a estar ahí, pero ya los dos como flamantes campeones, pero ¿te parece, Gizzo, si platicamos también de lo que sucedió en la Champions League, el partido que termina uno por cero, que le da la Copa número catorce de su historia al Real Madrid, por ahí con la anotación en solitario de Vinicius, pero me parece que el gran héroe del partido se menciona que es el portero Tibo, Cortual. Totalmente, o sea, en un partido donde el 70, 80% de disparos a gol fue de Liverpool, me parece que el arquero es el que fue la figura, hubo dos o tres jugadas muy, muy claras, donde de no haber sido por el arquero, esto se hubiera volcado a favor de Liverpool, entonces fueron ellos quienes propusieron, quienes hasta el final estuvieron intentando, me parece ya con poca idea por la desesperación, por los últimos minutos, pero de cualquier forma me parece que Madrid jugó a, pues sí, se encontró el gol y después a contener, a tratar de dominar el balón, pero sin mucho éxito, y pues los de Klopp realmente no, conforme avanzó el partido, menos certeros se les veía con menos confianza, y eso es lo que le termina entregando la Copa al Real Madrid, en una final polémica, porque al inicio del partido se tuvo que suspender media hora, porque hubo tripulca disturbios a las afueras del estadio, aficionados de Liverpool que intentaron ingresar sin boleto, y que generaron ahí una movilización de seguridad, que postergó el inicio del partido, sin embargo, pues bueno, se reanudó sin mayor problema, y sí, una final donde definitivamente fue actuación del arquero, una final poco espectacular, pese a las grandes desatajadas de Courtois, me parece que no hubo momentos verdaderamente emocionantes, como los de otras finales que nos ha regalado el mismo Real Madrid, y el Liverpool también, entonces creo yo que sí queda de ver en cuanto a espectáculo, pero pues al final los festejos igual son, o sea, se hacen igual para los aficionados del Madrid, si se gane 1 a 0, injustamente esto es de goles nada más, entonces me parece que al final es lo que le termina entregando ese título número 14 al Real Madrid, y pues un equipo de época, que sigue marcando historia en la competición europea. Así es, el rey de copas ahí, tiene más del doble de trofeos que su más cercano perseguidor, que es el Milan, prácticamente, y bueno, sigue marcando, como bien dices, una época dentro del fútbol mundial, además una Champions muy extraña para el Madrid, porque muchas veces se vio abajo, muchas veces tuvo la capacidad de alcanzar y de superar a sus rivales, y en esta ocasión también se ve superado a lo mejor en el trámite futbolístico del juego, pero al final termina anotando el gol en el momento en el que lo tenía que anotar, con una muy buena actuación, siendo como dato curioso determinantes los porteros en las dos finales que tuvieron estos dos equipos, en la primera en Kiev de manera negativa, con ahí este, el recordado Carius, que terminó regresando a Alemania, de ahí dos pifias que comete este arquero y que ayudan, digo, Madrid también había jugado muy bien, y la lesión de Mózala en aquel partido, y bueno, fue determinante Carius, de manera negativa, y ahora Cortua de manera positiva con el Real Madrid, que después me parece, da una declaración muy desafortunada, cuando dice que ahora sí estaba del lado correcto, y que provocó que gente del Atlético de Madrid retirara la placa que había de él. De por sí, cuando se anuncia su llegada al Real Madrid hace un par de años, generó mucha reacción negativa de los aficionados colchoneros, y ahora pues con esta declaración mucho más, me parece que si fue fuera de lugar, no valía la pena señalarlo. Es muy hablador, Cortua. Sí, entonces ahora va a llegar motivado con la selección de Bélgica, para tratar ahora sí de ser ese equipo que realmente aspire a levantar la Copa del Mundo, como lo han sido los últimos dos mundiales por lo menos, donde se han quedado muy lejos de lo que se esperaba, con las expectativas que se tenía. Ahora pues tienen una última oportunidad esta generación de Bélgica, para hacer algo importante en una Copa del Mundo, y me parece que Cortua va a ser el jugador clave, para que este equipo pueda llegar lejos. Ojalá que le metan muchos goles. No, sí, ojalá. Pues ahí está, esto es referente a la Champions League, y no podemos dejar, aunque zona de gol, lo vamos a convertir ahorita. Zona de pits. En zona de pits, porque Checo Pérez Sergio, Checo Pérez el tapatío, se lleva la victoria histórica, la tercera para él, en un gran premio de Fórmula 1, pero lo más relevante, lo principal y lo más importante, es que fue en una de las carreras más legendarias, más importantes, la que todo mundo quiere ganar, el gran premio de Mónaco. Sí, una competición que estuvo reñida, y me parece que Checo sigue demostrando que es un gran piloto en tema de estrategia, en cómo mantener la ventaja, cómo defenderla, y eso es lo que le termina valiendo este histórico título, que lo coloca como el máximo ganador mexicano en premios de Fórmula 1, por ahí supera a este piloto, Pedro Rodríguez, que era el que tenía dos, y bueno, con esto ya lo supera, lo hace, como lo dices, en un gran premio que es muy importante para los pilotos en general, y llega justo antes del gran premio, que precisamente fue el que ganó Checo Pérez el año pasado, que fue el de Azerbaiyán, es el que viene, y donde, bueno, es muy optimista pensar que pudiera conseguirlo también, pero pues sería algo curioso, que consiguiera un bicampeonato, por así decirlo, en Azerbaiyán, y sigue sumando puntos, sigue ahí en la tercera posición de la tabla general, y me parece que será importante el cómo cierre para tener una posición destacada en esta temporada. Sí, además una carrera pasada por agua, al principio veíamos llovía en Mónaco, de hecho tardaron un poquito en arrancar, después hay varias situaciones en Mónaco, y bueno, ahí veíamos cómo salían saliendo de los pits, un muy buen trabajo de pits, muy buen trabajo de elección de neumáticos por parte de Checo Pérez, pudo contener sin muchos problemas, o muy bien a Carlos Sainz, que por ahí es el que termina como segundo lugar, el piloto de Ferrari, y bueno, tercero Max Verstappen, que por ahí decían que le agradecían a Carlos Sainz, que no haya dejado que lo rebasara Max Verstappen, porque quizá la orden hubiera sido para Checo que dejara pasar a su compañero de equipo, aunque hay que mencionar una parte que es muy importante, en Mónaco es prácticamente imposible rebasar, es uno de los grandes premios donde se requiere muchísima técnica para poder realizar algún rebase, entonces Checo hace muy bien, por eso cuenta tanto el trabajo de elección de llantas y el trabajo de los pits, porque no se perdió tanto tiempo en esta cuestión, y Checo prácticamente desde la mitad de la carrera hacia el final, es cuando se lleva este triunfo que es histórico para México y que ya muchos lo colocan como el mejor piloto de la historia por delante de Pedro Rodríguez, que bueno, Pedro Rodríguez corrió otro tipo de competencias también, entonces, eran otros tiempos, eran otros tiempos, digo, finalmente lo que hace Checo me parece que es muy meritorio y seguramente algún día lo vamos a ver corriendo en Le Mans o algún día lo vamos a ver corriendo en alguna otra de las carreras que son importantes también de las diferentes categorías del automóvil. Y por lo pronto mencionar que justo después de conseguir este importante premio en Mónaco, se anuncia su renovación con Red Bull hasta 2024 me parece, entonces pues también eso es un reflejo del gran trabajo que ha estado haciendo Checo Pérez desde que llegó a Red Bull. Pues ahí está entonces el trabajo del mexicano que hizo historia y que desde aquí le mandamos un aplauso después, las imágenes de su celebración. Bueno. Ahí, este, en una, en un estado inconveniente. Ojalá que así no agarre. Saltando a la piscina con don Felipe Calderón. Ojalá que así no agarre el RB, porque quién sabe, en Mónaco cómo le pudiera ir con ese monoplaza. Jesus, pues llegamos al final. Vitavo, un gustazo como siempre. Nos vamos, este, a detener un poquito porque pues se viene el, el trabajo de pretemporada y todo, pero ya en cosa de exactamente un mes arranca el nuevo torneo. Ya hay calendario de la, del nuevo torneo de la Liga MX, donde pues habrá partidos interesantes al inicio. Me parece que León debuta ante San Luis. León debuta ante San Luis el 3 de julio. Así que será importante ver cómo este nuevo equipo del entrenador portugués Renato Paiva, este, trabaja. Un equipo que se quedó sin varios de sus piezas importantes, que se fueron a Toluca, pero bueno. A los panzas rojas del Toluca. A los panzas rojas, a los, a los escarlatas esmeraldas del, del Toluca. Y hasta Fernando Navarro se llevaron, que ya ni estaba en León, estaba en Pachuca, pero también se lo llevaron. Se armó bien Toluca. Es este, Andrés Mosquera, es. Jan Meneses. Jan Meneses, es Fernando Navarro, que ya decíamos que Nacho quería un equipo también como de baja estatura, pero rápido como lo que tuvo el León. Entonces ya tiene a Navarro, ya tiene a Meneses, ya tiene a Leo. Entonces me parece que va a ser muy importante la apuesta del Toluca. Definitivamente. Así que veremos cómo le va al Toluca de Ambrís, a este nuevo León, que será interesante ver si, si se nota el cambio o si le cuesta y va más para abajo que para arriba. Pues ya estaremos al pendiente de todo lo que sucede. Como dijo Jesus, va a haber una pausa por trabajo de pretemporada. Nosotros también nos vamos de pretemporada, pero vamos a regresar ya para el arranque del torneo en el mes de julio. Por lo pronto, los invitamos a que estén muy pendientes para cuando estemos de vuelta con esta zona de gol, que se volvió zona de pits y que se puede volver zona de cualquier cosa. Muchísimas gracias. Nos vemos en un mes.